¡Uy! ¡No, no, no! ¡Me mató! ¡Muñones! Eso pasé por un lado, como que aquí te vi ahí. ¡Lol! ¿Por qué Diego tiene una...? ¿Qué? Y otra vez la Watch Dogs. ¡No! Se olvidaron de que esta era mi cuenta Watch Dogs. ¡Fuck! Pero ya era la que tengo yo. ¡Uy! ¡What the fuck! Ya era la que tengo yo. ¡Tome la cabecita! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Era Legatán a la izquierda! Al fondo están Legatán, ¿no? ¡Fuck! ¡Le estoy buscando mi vida! ¡Le voló la cabeza! ¡Le voló la cabeza! ¡Eres chico de puta el pelorofonte que suena! ¡Nada más! Yo nada más veo donde cae el cuerpo ahí. ¡Fuck! ¡Donde yo le saqué una uña aquí me mata! ¡Hijo de pucha este hijo de madre se movió mucho! ¡Ja ja ja! ¿Qué hizo? ¿Dónde escogió? ¡Pinche de lorofonte! ¿Dónde estás? ¡Hue puta! Amarga y... Amarga y fría. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Ja ja ja! ¡Qué susto, madre! ¡Oh! 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 ¡Parse! ¡Ja ja ja! ¡Qué se lo pichas! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Hue puta! ¡Ah! ¡Qué rico, pero duro! Yo no sé cómo lo maté. Yo me asusté todo, madre. Yo ni siquiera sé... No lo veo más donde pase. ¡Yo mierda! ¿Cómo así que se asustó? ¡Ja ja ja! Nueve y doce. Eh, nueve y tres. ¡Lorofonte fuera! ¡No! ¡No! Ustedes son tres. Falta alguien ahí. ¿Y me disparó? Fui yo el que lo pegó. Estaba ahí por los escaleros a los tres. Yo soy el del izquierdo. Llegué un crítico 94. Llegó 88. Pero quede quieto mirando para un solo lado. Yo miro para el otro. Porque los dos mirando para el mismo lado, nos matan. Me cago en... Vencha. Eso no va, pero ya tan quede quieto. Pero que hay muchacho tan inquieto, eh? Ave María. Este pededuro sí está inquieto. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, no... No me maten. No me asusten, porta. Lo... Lo escuchó en su muerte. Behind... No es de tu lado. Oye, está el puto del... Del bel horofonte. Quién hay que estar allá arriba. ¿Lleviathan? Ay! Ay! ¡Qué rico! Ponte duro lo cogió por detrás. Ponte duro. 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 No tengo... Tengo... Lo tengo descargado Ah, esta aquí el velero, monte con su... ...jungle escopeta, en la que va por Sarrigan Yeesh! Yeesh! Tu arma, yeesh, mam! Por todo el maldito Ay, pinche peneduro de la mierda No lo vi Que pu**a, velero Sabia yo que venia con esa miercoles No, es que a nosotros nos falta uno ¿Quién? Ay, fue pu**a, el orofonte de la mierda Rooki ni estas jugando Hay que ganar el orofonte cuando tuvo esa pu... ...deja pinche... ...jungle Ese man es el de los mas viejos Yo nunca... Nunca me ha matado por eso Aaaaaaah Me iba pasando y... P***a Piras a las nueve Tres, doce Que paso Tres, nove Tres, gotta ser Pe correr No hay nadie que nos cubra Me van a matar Eh, qué susto, alguien está aquí Alguien aquí, la par mía, ¿quién es? No hay nadie que quiera bajar No, 204 Háganse, háganse, háganse supervisiles por el lado para yo metérmeles por el puente Pero es que el con otro que no he escuchado ya, ya vienen a matarme a mí Ponce la juega, wow, fuck, qué susto Pinche de lorofón La pistola de la mierda Todo el mundo, ¿qué se hizo? ¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? ¿Dónde está el escándalo? Yo voy detrás de la yatan Oh, fuck, ¿qué fue eso? Ah, ya la vi, ya la vi Yo no puedo dispararla, a mí no me deja, espérese No, espérese No, espérese No, espérese No hay distracción, eh No, espérese ¡Adiós!